Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. ¡Hola! Buenas tardes. 9 de junio del 2022. Hermoso día jueves para compartir, aprender y sobre todo para vivir plenamente el solo por hoy. ¿Y por qué digo solo por hoy? Porque hoy vamos a hablar de la importancia del vivir el ahora. Y el Reiki, eso es lo que hace, enseña a vivir el ahora. Estamos aquí en este programa que se llama La vida en cada paso. ¿Vieron con la voz tan linda de Ana que la vida en cada paso? Bueno, la vida hay que vivirla paso a paso, disfrutando y agradeciendo. Por eso es tan importante el Reiki en la podología. ¿Por qué? Porque puede colaborar de una manera complementaria. Cuando nosotros iniciamos un tratamiento en el pie, nuestras manos son Reiki y ya estamos armonizando todos los puntos energéticos. Tenemos un programa muy variado. La ausencia con aviso de Carlos Vanegas, pero va a estar presente con una videollamada. Si llega a tiempo, está con todos los preparativos del podo clínica. Entonces, vamos a empezar diciendo. Va a haber un regalo sorpresa que es el primer nivel de Reiki. Va a ser sorteado y quien sea favorecido va a poder tomar el curso. Vamos a hablar un poquito también de los principios del Reiki, que son cinco. Y es, solo por hoy no me enojo, solo por hoy no me preocupo, honro la vida, me gano la vida honradamente y agradezco. ¿Qué significa un principio Reiki? Significa el comienzo, el camino del despertar. Eso es lo que hace el Reiki en nuestras vidas. Despierta nuestra mente para que vivamos en armonía. ¿Se puede aprender? Sí. ¿Y se puede practicar? Sí. Muchos profesionales de la podología son mis alumnos, los cuales los saludo y los quiero. Y realmente les agradezco que sean mis alumnos. Pero también se usa mucho en odontología, se usa en medicina. Y también tengo hermanitas religiosas que han aprendido Reiki, que están en Angola, por ejemplo, donde hay muchos portadores de HIV. Y el Reiki ha colaborado y ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el Reiki se expande porque es una terapia complementaria que nos puede ayudar a todos los que lo practiquemos. Entonces, al casi finalizar el programa, vamos a hacer una armonización a distancia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay un símbolo, el Reiki, de esta técnica milenaria japonesa, que se puede enviar a distancia. Entonces, podemos desbloquear la zona que todos necesitamos. Por ese motivo, casi al final del programa, vamos a hacer una experiencia. En estos momentos, vamos a recibir también una entrevista con una podocosmiatria única en un lugar del país que nos representa, porque es podocosmiatria, alumna de Carlos Banega hace muchos años, y trabaja con podocosmiatria y con Reiki. Ella nos va a contar un poquito su experiencia, para que todos veamos que aún allí, en el fin del mundo, donde está el faro del fin del mundo en Ushuaia, la podocosmiatria está presente. Y eso, gracias a Carlos Banega, que pone las banderitas en todo el país, y justamente hoy tenemos el testimonio de alguien que allí, al pie de la montaña, está trabajando y está llevando todo lo nuestro. Vamos a ver Optium Responde y el Podoclínica, con ustedes en acción. Decimos Podoclínica, Podoclínica 2022. Decimos Podoclínica, Podoclínica 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, colegas? Aquí estamos nuevamente para responder algunas inquietudes. Una de las preguntas habituales es, en el caso de pacientes diabéticos, con uñas gruesas y amarillas, antiestéticas, ¿podemos utilizar productos exclusivos, determinados para esto, o estamos limitados? Bueno, acá necesitamos elaborar un poco la respuesta. Primero, no hay un paciente diabético igual al otro. Hay pacientes que son de altísimo riesgo y pacientes que no. Y pacientes que debutaron como diabéticos hace un año, dos. Entonces no es lo mismo. La variedad de pacientes diabéticos es infinita, es muchísimo. Por eso los riesgos hay que tener cuidado cuando hay neuropatías y vasculopatías. ¿Cómo se aprecia esto? Cuando no hay sensibilidad en el pie y cuando realmente hay una piel marmoria o violácea. Entonces en esos casos hay que tener mucho cuidado con los productos, porque los productos que se utilizan para las micosis son cáusticos. ¿Por qué? Porque tienen que ser desqueratinizantes. Y yo no puedo colocar un desqueratinizante que tenga un ácido glicólico, un láctico, en una piel debilitada. Entonces lo que yo sugiero es hacer limpieza profunda y lo que denomina un tratamiento pasivo. O sea, que la micosis se mantenga de una manera pasiva con el paciente, pasiva, pero con tratamiento permanente. ¿Y qué producto sí le aplicaría que no va a ser agresivo? El ciclofusión, aceite esencial de orégano y tea tree. La combinación es perfecta. Así que esto es así. En pacientes de alto riesgo. En pacientes que no son de alto riesgo. En pacientes que vos ves que tiene buena coloración, que tiene buena circulación, que tiene, digamos, buen pulso, que lo estamos viendo que es un paciente diabético, pero está en buenas condiciones. Ahí podemos trabajar con un desbric. Desbric, es un producto intermedio entre el RS-15, o sea, es un poquito más flojo que el RS-15, y va a andar no bien, muy bien. Después de la limpieza profunda, como siempre decimos, seguimos con ciclofusión. Bueno, nos vemos próximamente. Espero haber sido clarísimo con esta respuesta. Bueno, seguimos con OptiResponde. ¿Les gustó? Fíjense que cuando ustedes tengan dudas, solo tienen que comunicarse con WhatsApp y decir, me gustaría que en el programa me aclaren cierta duda que tengo. OptiResponde está el servicio para trabajar juntos. Saben la gran jerarquía que el nivel que tiene de enseñanza con las técnicas, con las técnicas operatorias y con los productos. Entonces, voy a saludar a toda la audiencia que acá me están escribiendo, Camila del Rosario. Muchas gracias. Mari Rojas, Romina Horvath, Clara Cerdebarele, Lidia Maciel, Belén Pons, Lourdes Pérez, Adela Gramajo, Lourdes Pais, Margot del Lindo. Gracias por participar y acompañarnos. Gracias al equipo Optium, Fernando, Carlos Banega, Daniel, Charlie, Javier y Ana. Somos un equipo que tratamos de llegar a ustedes todos los jueves para compartir este momento y aprender a vivir solo por hoy, aquí y ahora, que es muy importante. No nos damos cuenta que la vida es solo por hoy, porque a veces nos quedamos enganchados en lo que nos pasó ayer y tenemos dudas de qué va a pasar mañana, cuando en realidad lo único importante es el solo por hoy. Y ese es el principio básico del Reiki que nos refresca la memoria. Cuando dice solo por hoy no me enojo, está hablando de que puede enojarme, pero no le doy mucho tiempo porque eso va a generar angustia y va a hacer que mi sistema inmunológico comience a estar débil. ¿Puedo enojarme? Sí. Pero puedo decidir tomar una actitud assertiva y decir, no le voy a dar poder a ese enojo, voy a tratar de que se vaya de mí. ¿Y cómo lo hago? Bueno, puedo ayudarme, por supuesto, todos los que están entrenados con Reiki, pueden hacerse Reiki en forma inmediata, liberan esa energía. Pero los que todavía no conocen, no están entrenados, pueden trabajar con la respiración, inspirar todo lo bueno y exhalar todo aquello que me hizo enojar. El enojo no me beneficia, me enferma. Y la vida es demasiada bella para estar enfermo. Entonces, el principio de Reiki nos recuerda a eso, vivir sin enojos, vivir aceptando que somos diferentes y eso es muy importante. Somos diferentes, pero aún en esa diferencia siempre tenemos algo que aprender. Aprender de los hijos, aprender de los compañeros de trabajo, aprender de la vida misma, todo lo que nos pasa es por la energía con la que vibramos. Y eso carga nuestro lugar de trabajo, por supuesto. Viene gente que está mal, nosotros tomamos el pie para tratar y sentimos esa energía. Entonces, tenemos que tratar amorosamente, empáticamente, de mandar toda energía positiva para que esa persona se sienta realmente beneficiada con nuestros tratamientos. Yo siempre digo que tengo en consultorio y dice que nadie se vaya de aquí sin estar aliviado y muy feliz. Y eso es lo que tenemos que hacer, que la gente se vaya contenta. Y sé que lo logramos, porque ustedes verán que cuando la gente sale del consultorio sale sonriente porque realmente se va aliviando. Bueno, ¿tenemos algún curso para discutir? Sí, por supuesto. Vamos a proponer, comenzamos con Podo Cosmeatría. Este curso de 24 módulos, 28 horas de video. Para más informes, recuerden que llamen y dejen, por favor, su mensaje en WhatsApp. O sea, no que le atiendan, porque así pueden tomar y responder a todas las personas que se contactan. María José es la que está en esta tarea. Así que un saludo a María José y a todo el equipo de allí que están en Optium. El número 11-36-79-52-26. 11-36-79-52-26. Y tengo que hacer, Carmen, una aclaración. Que de ahora en más, las personas que no estén suscriptas al canal no podrán escribir en el chat. Es importante que esto lo tengan en cuenta. Y para hacer, ¿cómo hacen? Para suscribirse. Recuerden hacer un clic en el botón rojo que dice suscribirse. Y así van a recibir y van a participar, digamos, de todas las propuestas que brinda este espacio en La Vida en Cada Paso. Bueno, ahora vamos a... Ya está en el aire nuestra invitada. ¿Sí? Bueno, vamos a escucharla, porque creo que había un problema técnico. Ah, no, ahí está. Acá estamos, Carmen. Bueno, Marta, bienvenida a nuestro programa. Y realmente es una sorpresa para Carlos Banegas, porque él no sabe que te íbamos a invitar. Porque queríamos regalarle este momento en donde vos tenés la bandera del apodo Cosmeatría en Ushuaia. Y yo soy testigo, porque conozco tu consultorio, cómo llevas esa bandera, con qué orgullo y qué feliz que nos hace. Entonces, contanos un poquito cómo te va con la apodo Cosmeatría, cómo te va con el reiki. Contanos un poquito y luego del break vas a poder contarnos un poquito más. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen, a la producción. Y bueno, mi gran corazón está con ustedes desde hace mucho tiempo. Y les quiero decir que Opium me ha dado formación, compromiso y conocimiento. Y para esta gran sorpresa, para Carlos Banegas, profesor, hoy el éxito de mi profesión es por usted y por su equipo. La verdad que un conocimiento maravilloso. Y aquí en Ushuaia, Tierra del Fuego, la podo Cosmeatría, es muy, muy difícil de conseguir porque hay pocos profesionales y gracias a Dios, bueno, hay mucho trabajo, mucho. Acá se usa muchísimo botas de esquí, zapatos cerrados. Y bueno, también tengo que decir que con el reiki yo he complementado las dos cosas y mi trabajo es, gracias a Dios, muy exitoso en todo sentido. En lo laboral, en lo comercial y en lo económico que hoy, a pesar de que son días muy, muy críticos, muy críticos, la podología se puede trabajar muy bien. Pero es todo un complemento, es el conocimiento, son los productos, es el tiempo e informar a la gente. Así que, y con el reiki, para después de haber vivido una pandemia, es afrontar las cosas de mejor manera. ¿Y cómo fue tu experiencia en la pandemia? ¿Cómo, cómo resultó? ¿Pudiste trabajar, no trabajar? ¿Cómo seguiste? Bueno, yo estuve dos meses sin trabajar, sí, Carmen, yo estuve dos meses sin trabajar. Fue muy, fue muy difícil, muy difícil porque incluso acá la ciudad se cerró, se cerró, no podíamos salir. Y gracias a algunos profesionales, yo pude obtener un permiso a través de dos médicos, dermatólogos y clínicos, para poder hacer domicilios. Así que yo me trasladaba a la casa de los pacientes con todo el protocolo y los podía atender. Porque en dos meses, un paciente con diabetes o una onicocriptosis o un problema de podología, hay que atenderlo. Pero bueno, yo tuve la gran... A ver, abrí un poco el camino porque no me podía quedar con los brazos cruzados. Esa es la pura verdad. Estaba muy preocupada, pero a la vez sabía que mi responsabilidad era poder atender los adultos mayores o cuando había una onicofosis, una onicocriptosis, el paciente necesita que lo atiendan en el momento. Así que bueno, fue tanto problemático para los pacientes como para mí, pero pude sobrellevar un montón de despojos que se presentaron, pero traté de estar con mi trabajo. Porque también en lo económico, el podólogo es el todos los días. Nosotros, nuestra economía depende de nosotros. Por eso estoy muy contenida en el conocimiento y en el REIC. El REIC es muy importante porque a mí me dediqué mucho también a estar energéticamente bien. Más allá que cuando hay una pandemia se desconoce, como tenemos el desconocimiento hasta ahora. Yo fui COVID positivo, entonces también me tenía que cuidar muchísimo. Pero en lo laboral, gracias a Dios, yo lo pude sacar adelante. Mucha gente me ayudó. Acá hay profesionales dentro de la medicina también que ha colaborado muchísimo. Muchísimo. Así que bueno, y gracias a mi familia también que me han apoyado mucho. Yo he salido a trabajar hasta los domingos porque tenía que preparar mi maletín, tenía que salir con la ropa, con el protocolo. O sea, no podía atender un paciente e irme a la casa de otro paciente, sino que podía hacer por días un solo paciente. Bueno, Marta, te agradecemos. Después vamos a continuar después de la pausa. Te agradecemos mucho el testimonio porque el apodo cosmeatría allí está muy valorada porque vos la hiciste conocer. Entonces, por supuesto, Carlos Baner ha sido el creador de esta maravilla, pero qué bueno que vos puedas llevar el nombre del apodo cosmeatría, Optium, allí en ese lugar tan lejos de todo. Y que hayas tenido la humildad de salir a la calle porque el alma del podólogo, del pedicuro, muchas veces se queda, pero no podemos dejar a alguien sufrir y buscamos la manera de hacerlo. Por eso es tan importante perfeccionarnos, tener conocimiento para poder resolver todo. Volviendo al tema del rey, que habíamos quedado en el enojo, y ahora vamos a hablar de la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Solo por hoy no me preocupo. Me tengo que ocupar de lo que me preocupa. Cuando yo me ocupo, ya dejo de preocuparme, pero tengo que entrenar la mente. Y la mente se entrena pensando asertivamente. Yo les comento, con mis 70 años, que adoro, porque es un privilegio llegar solo por hoy a mis 70 años, estoy feliz de tenerlo y agradezco llegar a estos 70. No tuve COVID y nunca me hizo paro, pero estoy muy entrenada, me hago reiki todos los días y hago reiki a distancia a todas las personas que me lo piden. Yo me levanto a las 5 menos cuarto de la mañana y hasta las 7 menos cuarto estoy comprometida a enviar reiki a distancia, porque es algo que canalizo, pero también que transmito. Y no tengan vergüenza en mandarme un WhatsApp y decir, Carmen, estoy por una situación que necesito. Carmen se compromete en mandarles reiki. Así que el reiki es, solo por hoy no me enojo, solo por hoy no me preocupo. Y el tercer principio es muy importante, y recién Martita lo hizo ver en esto de honro a mis padres, maestros y ancestros. Eso es muy oriental. Reiki es una técnica oriental. Honrar a los padres porque nos dieron la vida. Más allá de las diferencias, de sus incapacidades, nos dieron la vida. Y tenemos que ser agradecidos porque tenemos vida. A los maestros, porque como Carlos Vanegas, un maestro que ha cambiado la vida de muchas personas, hay que honrarlo, hay que respetarlo, respetar lo que él enseña, trabajándolo con amor. Y a los ancestros que son la gente mayor, el adulto mayor. Eso es muy oriental, pero nosotros tenemos que aprender a respetar a los mayores. Ahí me está mostrando Charlie las fotos. Esas fotos son testimonios de cuánta gente se ha iniciado en reiki y ha cambiado la vida. Entonces, respetar a los ancestros es respetar, como hizo Marta, ir a tratar de aliviar a los abuelos. Eso es lo que a mí me motivó en la vida, aliviar a los abuelos. Por eso fui pedicura a los 15 años, porque quería que los abuelos de mi barrio no tuvieran dolor. O sea, amo la podología, sí, porque es el camino de mi vida. Entonces, amen la podología porque les va a dar una vida maravillosa. Voy a saludar antes del corte. Aquí tenemos mucha gente participando. Marta Gutiérrez, Mónica Marzano, Mónica Benítez, Karina Juárez, Marta Herrera, Susana Ayala. Saluda a Carlos y la está escuchando desde corriente. Gracias, Susana. Alejandra, todas ellas están participando. Marcela Gutiérrez, acá hay una pregunta que hace Micaela Gutiérrez sobre la podocosmiatría y la podoestética. Después, Marcela Rivero, qué suerte que fueron solo dos meses, le dicen a Marta de Ushuaia, porque acá realmente la gente quedó mucho más tiempo sin poder trabajar. Hola, hermoso el programa, siempre acá los jueves. Gracias, Natalia. Liliana Conde dice buenas tardes a todos. Y gracias a todos, porque esto se hace entre todos. Porque eso somos, somos un grupo que ama la podología y que trabaja para ella. Ana. Sí, agradecemos también a Javier Martínez. Muchas gracias por tu labor en el control, puesta en el aire y todo lo que presentamos a través de esta pantalla tan linda. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos Conecto, siempre la verdad y la mejor información. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM 1220 Ecomedios, estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Hola colegas, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente. A ver, qué interesante la pregunta. Piel reseca, talones resquebrajados o fisurados. Acá hay un problema, seguramente un exceso de peso, puede haber una queratodermia, que ya es de resorte dermatológico, por supuesto. Pero en principio, nosotros tenemos que quitar esa dureza que está molestando, le está generando justamente un problema serio al caminar y de dolor, por supuesto. Con mucho cuidado, colocando un ablandador específico donde no sea cáustico como el Epierblanc. El Epierblanc de la línea Mirabai tiene los componentes ácido glicólico, mandélico y láctico. Esa combinación es excelente para aflojar todo el tema de la piel. Y ahí con bisturí, hoja 10, pum pum, trabajando y sacando todo, resecar de una manera cuidadosa para no generar un problema. A partir de ese momento, tenemos que darle a la piel una tonicidad y elasticidad. Yo diría que si no hay herida, por supuesto, en las fisuras, yo jugaría con el Cero Bac Forte. Cero Bac Forte no es otra cosa que urea y ácido salicílico. La combinación de estos dos productos, de estos dos ácidos, es excelente para hacer un peeling en ese talón. Y de todo el pie, por supuesto, no solamente del talón. Y de esa manera ir llevando al paciente. No olviden, cuidado, porque el exceso de peso también tiene influencia. Y a la vez es el mal calzado también. Porque si está el taquito chino que la señora usa y tiene un talón muy ancho, tenemos un problema. Y mucho más cuando hay exceso de peso. Bueno, gracias a todos. Nos vemos próximamente. Nos agradeciendo, tenemos aquí que nos escriben de Villa María, Lilian Conde. También de Resistencia, Chaco, Adriana Aliamán. Qué hermoso que sea posible comunicarnos por este medio y estar juntos a pesar de la distancia. Y lo bueno que el reiki hoy va a llegar al Chaco, a Resistencia, a Corrientes, a Ushuaia. Se puede, se puede. Entonces, imagínense en el beneficio que nos va a dar. ¿Cómo se van a preparar para recibir el reiki y poder desbloquearse? Cuando terminemos de trabajar con Ana sobre su lectura, se van a sentar cómodamente y yo les voy a decir cómo van a poner las manos. Y ahí vamos a trabajar y vamos a desbloquear y vamos a armonizarnos. Bueno, nuevamente va a entrar Marta para continuar un poquito más con el diálogo. Bueno, Marta, ¿cómo para ya liberarte? Porque seguramente has suspendido tu trabajo para poder estar con nosotros. Te lo agradecemos mucho. No, por favor. ¿Cuál sería el mensaje a las podos comiatras, podólogas, pedicuras? ¿De cómo se puede, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, de la nieve, del frío, ser tan buena en tu trabajo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es tu perseverancia, tu don? ¿Cómo ponerle un nombre a lo tuyo? Como dije al principio, formación, compromiso y conocimiento. Todo se complementa y en el éxito de la profesión. Yo, por ejemplo, cuando hago un tratamiento de onicocriptosis, no solamente hago el trabajo, sino que le explico al paciente qué es lo que le voy a hacer. También le hablo de la armonización del reiki para que el paciente que está temeroso porque viene la primera vez no me conoce. Entonces también formo un vínculo entre el paciente y yo y le doy esa tranquilidad y esa seguridad, ¿no? Que el tratamiento le va a mejorar la calidad de visita. Entonces se forma un ambiente y un vínculo muy bueno que el paciente empieza a sentir esa tranquilidad y mes a mes se va formando cada día más esa confianza, ¿no? Entonces yo tengo pacientes desde hace 18, 19 años y 20 años porque en la isla hace 22 años que estoy. Y para mí es una satisfacción enorme, todos mis pacientes, a todos, desde chicos de 11 años, abuelos de 80, de 90 años que atiendo. Y gracias a Dios mi trabajo lo tomo con mucha responsabilidad y no hay que tenerle miedo. Para las profesionales, colegas, lo que les aconsejo es que el 4 de diciembre de 2022 está el gran congreso. No se lo pierdan, yo ya tengo mi entrada. Sí, yo no me la pierdo, yo no me la pierdo. Así que no se lo tienen que tardar, por favor. Y lo que le da al profesional es la seguridad de trabajar, de sacar todo eso fantasma que tiene la gente a veces y el desconocimiento. Es muy importante conocer para qué, cómo se trabaja con cada producto. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo el testimonio. No estaba previsto que auspiciaras el Podoclínica. No, no, no. Es muy importante, muy importante, Carmen. Y yo soy testigo de que cada vez que venís a los Podoclínicas nos vemos. Y también soy testigo de cuando estuve en Ushuaia, cómo tus pacientes te quieren, incluso que fuimos a cenar juntos con tus pacientes. O sea que fue una cosa maravillosa el reconocimiento que te tienen. Así que despedite de Carlos y nos vemos pronto. Bueno, a la producción, a Ana, que es una maravilla. Y a vos, Carmen, un abrazo enorme. Gracias, gracias por esta comunicación que es maravillosa. Y bueno, estas palabras son para mi gran profesor Carlos Banega. Te admiro mucho, Carlos, y has sido un referente en mi vida maravilloso. Maravilloso. Me transmitiste la pasión de la podología y a no tener miedo a nada, como lo hizo Carmen. Al contrario, se me abrieron caminos, caminos y caminos. La podología se lleva en el corazón y se ama. Así que, profe, muchas gracias por todo. Bueno, gracias a vos, Marta. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a anunciar, Carmen, el Podoclínica 2022, el Renacer. El 4 de diciembre del 2022, en el majestuoso Teatro Astral, Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Para más información, pueden contactarse directamente al 11-36-79-52-26. Allí, por favor, dejen su mensaje. 11-36-79-52-26. Bueno, gracias. Bueno, acá siguen participando. Olga Manganielli, hola equipo. Adolfina, hola, buenas tardes. María del Carmen Pernas, gente. Gracias. Miriam, muy lindo programa. Extrañando al señor Carlos. Bueno, hoy no está, pero el jueves próximo va a estar. Así que, Alejandra Ruiz, besos. Karina Juárez, gracias, Carlos, por el videíto que vieron. Norma Alegre, hola, buenas tardes. Alejandra Ruiz, amo el reiki. Gracias, Alejandra. Después, Marcela Rivero, estoy participando. Miriam Guzmán, hola, buenas tardes. Muy bueno el programa, les envío mucha buena onda. Qué lindo eso de la buena onda. Un fuerte abrazo. Elizabeth Bohm. Yo amo la podología. Qué lindo que podamos decir amo la podología. Porque realmente la podología hay que amarla. Y cuando uno la ama, todo sale maravillosamente bien. Y nosotros tenemos a Carlos Vanega, que es el maestro de la podología, que le ha cambiado la vida a muchas personas. Como el reiki también ha colaborado con sus principios a tomar conciencia. Entonces, ¿cómo es tomar conciencia? Vimos, solo por hoy no me enojo, solo por hoy no me preocupo. Honro a mis padres, maestros y ancestros. Me gano la vida honradamente. Ese es el cuarto principio. ¿Y qué quiere decir me gano la vida honradamente? Hagan muy bien su trabajo y cobren muy bien su trabajo. Porque la relación del dinero se ve por la capacitación que yo tengo. Si yo soy buena en lo que hago, el dinero fluye. Porque no tengo miedo a cobrar. Porque sé que estoy desafiando. Estoy haciendo lo mejor de mí. Entonces, ganarme la vida honradamente es perfeccionarme en lo que soy para que cuando yo tenga que cobrar mis honorarios, los cobren tranquilamente porque mi servicio es excelente. Bueno, ahora vamos a continuar. Quiero hacer una aclaración para todos los que nos acompañan que de ahora en más, las personas que no estén suscriptas al canal no podrán escribir en el chat. Recuerden hacer un clic en el botón rojo que dice suscribirse para recibir toda la información y participar de los sorteos. Sí, Carmen. Bueno, gracias, Ana. No, por favor. Les recuerdo que cuando quieran y necesiten Reiki me llaman. ¿Ana? Sí, cómo no. Al 15 54 64 06 39. Y me dicen, Carmen, necesito... No, repito. No, repito. El número del móvil de Carmen es 15 54 64 06 39. Bueno, creo que ya está en el aire la lectura de Ana que siempre nos llena el corazón. Un sabio maestro contó a sus discípulos la siguiente historia. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña vela. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendieran su propia vela y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos preguntó, ¿qué nos enseña, maestro, este relato? El sabio contestó. Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que, por el contrario, la hace crecer. Hermoso mensaje, como siempre, Ana. Gracias, gracias. Y siempre tenemos esa sincronía nosotras, porque, aunque a ustedes les parezca mentira, compartimos en este momento lo que ella estaba haciendo. Es como que hay una energía que siempre empalma. Es cierto, es cierto. Y en eso que dijo el mensaje de la luz, siempre yo digo cuando inicia un alumno que mi luz sea tu luz. Porque, en realidad, si todos compartimos la luz, no va a haber sombras. Y en estos momentos necesitamos que haya mucha luz para que evitemos que la sombra nos tape. Hay mucho desánimo, entonces pongamos luz. ¿Y cómo ponemos luz, Carmen? Con una palabra, con un gesto, con un abrazo. Ustedes, programa o programa, van aprendiendo cuál es la mejor manera de vivir solo por hoy. Y, finalmente, el quinto principio, Reiki, dice, agradezco. ¿Y qué tengo que agradecer? La vida. Ya es un buen motivo para estar contentos. El solo por hoy me despierto. Qué bien, un día más de vida. Y la vida es tan linda. Entonces, tratemos de vivirla, de disfrutarla. Y ahora sí, nos vamos preparando para recibir la armonización a distancia. Se van a sentar cómodos. Si es posible, con la espalda derecha. ¿Para qué? Para que fluya la energía desde este chakra, que es el chakra corona, y va a ir siendo irradiada toda la energía. Entonces, van a ponerse cómodamente, sentados, espalda derecha. La mano izquierda la ponen con la palma hacia arriba. Les cuento. La mano izquierda es la que recibe. La mano derecha es la que da. Siempre recibimos y tenemos que dar. En la mano izquierda voy a recibir toda la energía a través del símbolo que yo voy a poner. Voy a canalizar esa energía y va a ser transmitida a todas las palmas, no importa donde estén, porque llega. Todas las palmas de la mano izquierda. Y la mano derecha la van a poner en el corazón. Van a tratar de cerrar los ojos y de sentir el latido del corazón. Ahí está la vida. La vida de cada uno de nosotros está ahí en el corazón latiendo. Y a veces vivo tan apurado que no me doy cuenta que mi corazón está latiendo. Voy a tratar ahora de respirar profundamente. Y en la medida que respiro profundo llevo esa energía maravillosa del universo que entra por mi mano izquierda y que va hasta el corazón. Allí mi corazón se ilumina. Y la mano derecha también se ilumina. Estoy canalizando desde el chakra corona arriba donde es la mollerita. Ahí cuando uno es bebé se cuida mucho. Eso porque no tiene que lastimarse. Después crecemos y nos olvidamos. Que siempre fuimos un canal. Por eso hoy vamos a permitir que el universo, que esa energía maravillosa, entre por el canal del chakra corona. Descienda suavemente por la columna vertebral hasta donde está el huesito dulce que es la parte del chakra base. Internamente va elevándose esa energía. La puedo visualizar color blanco. Va al chakra sexual. Y sigue elevándose internamente hasta el plexo solar que es la boca del estómago. Y sigue hasta el corazón. Y cuando ya mi mano derecha está iluminada, está con toda la energía del universo, voy a llevar la mano derecha al lugar que tenga que sanar. Allí donde note que no estoy bien. Que puede ser mis caderas, mi rodilla, mi cabeza, mi garganta, mi estómago, mi colon irritable. La parte de mis miedos. Si tengo pánico, voy al chakra sexual porque ahí están los miedos escondidos. El miedo a no tener, el miedo a ser carente, el miedo a que no me alcance. Ahí está, en el chakra sexual. Por eso es muy importante potenciar mi chakra sexual para atraer la buena energía, ser abundante. No tengo que tener miedo. Mi vida es abundante. Mi corazón late. Y mientras mi corazón lata, puedo tener sueños, puedo crear, puedo potenciar todo lo mejor de mi vida porque incluso el dinero es una energía y si yo estoy carente, no atraigo el dinero. Entonces, vamos a poner la mano derecha donde yo necesite, en el chakra sexual para no tener miedos, en el chakra base para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cuál es el chakra base? El que está ahí debajo del huesito dulce. No es muy didáctico decir huesito dulce, pero es una manera que van a saber dónde está. Entonces, como el rey que es amor, es un amor flexible como la caña de bambú, porque a veces somos rígidos como un eucalipto y nos quebramos. Es importante ser flexibles como la caña de bambú y que nuestra columna no se enferme de artrosis ni de artritis porque ese es el peso de la familia que a veces me hago cargo. El plexo solar es donde está la caldera de los pensamientos y por eso tengo gastritis. Vamos a tratar de aliviar mi plexo solar. Vamos a aliviar mi corazón sintiendo mucho amor profundo por mí mismo. Seguimos con el chakra laringio para poder comunicarme y defenderme porque a veces no me defiendo. Entonces me enojo y tengo tos y no puedo hablar bien pero es porque está bloqueada mi garganta. Tengo que atreverme a decir no me gusta cómo me hablas o necesito que me hables diferente o simplemente atreverse a decir te quiero. Uno tiene que decir lo que siente. Acuérdense en que hablamos de la palabra. Vamos al chakra frontal que está en el entrecejo donde están las ideas y ahí potencien la energía para proyectarse a lo mejor que tienen a lo mejor a todo lo que merecen porque el universo es abundante y se tienen que sentir merecedores. si yo me siento merecedor voy a traer a mi vida lo mejor. ¿Esto es así de simple? Sí, así de simple. Y ahora vamos a recibir una lluvia de bendiciones de energía maravillosa que nos va a proteger de todo lo externo. Nos vamos a iluminar y vamos a salir radiantes como el sol y vamos a transmitir esta energía amorosa a todo nuestro alrededor. Es muy importante que allí donde estemos seamos luz como el poema que le dio Ana seamos luz. No se enojen, no se preocupen, honren la vida, gánense la vida honradamente y sean muy muy agradecidos. Ahora muy sutilmente abro los ojitos porque ahora estoy relajado y con una energía renovada y me preparo para volver a la vida, al trabajo pero con mucho amor. Bueno, ahora tienen que estirar un poquito. Quería decir que han pasado ya 55 minutos de la hora 14. Bueno, ya es tiempo del sorteo. Qué bueno. Ya tenemos al ganador del primer nivel de reiki, se comunican conmigo y combinamos para empezar a trabajar en Solo por Hoy. Ya está anunciado quién es el ganador. Bueno, a ver, veamos. Susana Ayala. Bueno, Susana, gracias por participar y bueno, vas a tener tu primer nivel de reiki, así que te comunicas con mi teléfono. Que lo doy ahora, que es el 15 54 64 06 39. Bueno, ¿se nos fue el programa o tenemos un minuto? Bueno, entonces, podés lo de los cursos o lo de los cursos. Ah, cómo no, sí, sí, por supuesto. Recordar, voy a reiterar este tema de la participación aquí a través del chat, ¿cierto? Correcto. Bueno, de ahora en más, las personas que no estén suscritas al canal no podrán escribir en el chat. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo hago para suscribir? Me pregunta alguien por ahí. Recuerden hacer un clic en el botón rojo que dice suscribirse para recibir la notificación, las notificaciones, las inquietudes o todo lo que se suceda a través de las propuestas que hace Optium. Doy el teléfono, por favor, para quienes deseen más información a través de mensaje 11, este es el WhatsApp de Optium, 11 36 79 52 26. Gracias, Ana. No, por favor. Bueno, nos quedan apenas unos tres minutos y la reflexión de este programa es, ¿puedo cambiar mi vida? Sí. Es una decisión el cambio. A veces situaciones que nos tocó vivir como la pandemia nos llevó a un quiebre emocional y mucho enojo. Pero no me puedo quedar con ese enojo vibrando en la pérdida porque si no voy a seguir perdiendo. Yo tengo que dar vuelta a la página y empezar a escribir mi nuevo libreto. ¿Cómo quiero? ¿Cómo me preparo? Bueno, cada uno desde su lugar y sobre todo los que trabajan en esta hermosa profesión saben que estamos en un buen momento con mucho trabajo porque la gente necesita sentirse bien y nosotros damos un servicio realmente maravilloso con todo un equipo de productos donde realmente la persona tiene los productos. ¿Vamos a hablar de algún producto? ¿Tenemos un minuto? Bueno, podemos hablar que ya Carlos Banegas hizo referencia al Funtalk. Este talco lo recomendamos tanto el talco en polvo como el aerosol. ¿No es cierto? Y Funtalk es un talco antimicótico, desodorante y antitranspirante. Combate los hongos y bacterias que producen el mal olor en los pies y calzados. regula la humedad en pliegues e intertríos. Bueno, ya nos estamos yendo les voy a contar una intimidad. En mi caso yo tengo en mi mesita de luz un Funtalk y Daniel tiene su talco porque si no estaba la cosa y me agarraste no, ya encontré la solución tenemos un Funtalk cada uno. Bueno, queridos nos vemos el próximo jueves gracias Ana por todo gracias a todo el equipo y gracias a ustedes que hicieron posible este programa los quiero mucho y seguimos viéndonos que tengan una hermosa vida. Aficio este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai por AM1220 Ecomedios hemos compartido La Vida en Cada Paso La Vida en Cada Paso con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra los esperamos el próximo jueves a las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.